A ver están formas, a bailar, a bailar, a bailar con el... ¡Sumbras! Busco una novia, mi compañera, para pasar la Navidad Para que me haga olvidar las penas y me traiga felicidad Para que me haga olvidar las penas y me traiga felicidad Y busco otra para año nuevo, pensando en lo que vendrá Porque me gustan tantas mujeres, que a cada año voy a cambiar Porque me gustan tantas mujeres, que a cada año voy a cambiar ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Con las mujeres vamos a brindar! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡El año nuevo está por llegar! ¡Felicidad! 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 ¡ y me traiga felicidad, para que me haga olvidar las penas, y me traiga felicidad. Y busco otra para año nuevo, pensando en lo que vendrá, porque me gustan tantas mujeres, que a cada año voy a cambiar. Porque me gustan tantas mujeres, que a cada año voy a cambiar. Felicidad, felicidad, que viva la Navidad, felicidad, felicidad, con las mujeres vamos a brindar, felicidad, felicidad, que el año nuevo está por llegar, felicidad, felicidad, con las mujeres vamos a brindar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.